Solo Jesús pudo darme la vida que ahora yo llevo con Él Mi reententón, me salvaste mi Dios Me diste todo y tu sola salud Por eso agradezco mi Dios, por librarme de todo que causa opresión Gracias Jesús por cumplir tu palabra Que todo lo que tú ya me darás Solo Jesús pudo darme la vida que ahora yo llevo con Él Mi reententón, me salvaste mi Dios Me diste todo y tu sola salud Por eso agradezco mi Dios, por librarme de todo que causa opresión Gracias Jesús por cumplir tu palabra, que todo lo que tú ya me darás Gracias Jesús por ver el video Gracias Jesús por ver el video Gracias.